El próximo 19 de enero, el Estadio Cuscatlán será el escenario donde Leonel Messi se enfrentará ante la selección de El Salvador. Como parte de este evento, Banco Cuscatlán anunció este 5 de diciembre en conferencia de prensa los precios oficiales para el partido. En Banco Cuscatlán creemos en hacer realidad los sueños y sabemos que el sueño de muchos aficionados es ver jugar en vivo a Messi y a las estrellas del Inter Miami acá en El Salvador con nuestra selección. Los precios oficiales para el amistoso entre el Inter de Miami y la selección de El Salvador son los siguientes. Sol General, 200 dólares. Sol Preferente, 250. Sombra, 275. Tribuna, 375. Y Platea, 475. Es lo que todos están esperando, las tarifas oficiales de este evento de clase mundial. El costo de cada sector del estadio y de la forma de adquirir estos boletos será a través de la etiquetera Smart Ticket Fund. El campeón del mundo, Leonel Messi, jugará por primera vez en El Salvador, acompañado de las estrellas del Inter de Miami. Hemos confirmado la participación de Leonel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Benjamín Cremachi, Facundo Farías. Próximamente confirmaremos a Joseph Martínez, a Campana, Robert Taylor y Drake Callender. Y muy posiblemente en El Salvador sea el debut en Inter de Miami de Luis Suárez. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.